Bueno, continuamos con las noticias. Aquí en Telediario es casi imposible realizar algún trámite, precisamente, principalmente, de entregar la planilla ante la SAT, porque solamente hay una fila. Así es como lucen todos los años las oficinas de la Superintendencia de Administración Tributaria durante los primeros 15 días de enero para la recepción de planillas de IVA. Sin embargo, este año se espera que la situación cambie. Hasta el día de hoy, según los sistemas de recepción de planillas, SAT ha recepcionado un 2.5% de planillas. Esto representa, en número, 10.016 planillas. De ese total, un 86% se hace recepcionado en forma electrónica y un 14% en medios de papel. No obstante, el hecho de que los guatemaltecos quieran cumplir con el derecho de presentar su respectiva planilla, está haciendo a que los patronos o contadores obliguen a sus trabajadores o clientes a actualizar sus datos en la SAT, lo cual está generando grandes filas en las agencias. Los contribuyentes insisten a realizar trámites, los cuales la Administración Tributaria no ha solicitado, como es la actualización del DPI, la actualización de domicilios fiscales. Por lo tanto, la Administración Tributaria no exige que los empleados en relación a dependencia actualicen esos datos para el envío de planillas. Eso nos ayudaría, en primera instancia, en evitar las colas. Pero si en algo debe prestar mucha atención es en las facturas que presentará, pues existen modificaciones a tomar en cuenta. Para este año, pues todo empleado en relación a dependencia debe de ser cuidadoso en lo que establece la norma. Y es por ello que se recomienda a todo empleado en relación a dependencia que no incluya facturas de otro contribuyente, que no incluya facturas con tachones, alteraciones, y que también considere no incluir facturas de pequeño contribuyente como crédito fiscal, ya que éstas no generan un derecho al crédito fiscal. Si usted tiene duda de qué facturas son de pequeño contribuyente, en el portal web de la SAT, www.sat.gov.gt, existe una herramienta que se llama Emulador de Facturas de Pequeño Contribuyente. Esta descartará los documentos de este tipo para que no tenga problema alguno. Para este 2013, se espera recibir un 5% más de planillas que durante el 2012, lo que representa un total de 410 mil planillas, de las cuales el 85% se espera sea entregada vía electrónica y el 15% en papel. Por el Respeto a la Vida, Telediario Información Actual.